Y dígame la verdad si en estos dos años de pandemia tu mamá, tu abuela, gente que no estaba acostumbrada a comprar en internet, ahora lo hace. Esto tiene que ver con lo que dejó la pandemia también, el crecimiento de e-commerce. Pero cuál es la versión, la visión para el 2022, lo estaremos charlando ahora con la gente de Tienda Nube, con nuestros amigos de Tienda Nube que aprovechamos para felicitarlos. Se transformaron, se convirtieron y se conservaron unicornio para la República Argentina y para Latinoamérica. La verdad que un verdadero orgullo y una proyección a nivel internacional. Para eso Camila Nassir va a estar hablando con nosotros. Communication y Partnerships Manager de Tienda Nube. Cami, te escuchamos. Excelente, bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a arrancar con esta presentación que van a estar viendo en pantalla. Realmente para mí es un lujo estar este año en la Nucva Conf con todos ustedes los que están ahí desde el otro lado. Los invito a que me cuenten en el chat, que vayan conversando, que me traigan ahí todos sus comentarios luego de que termine también esta presentación. Los voy a estar leyendo y hoy vamos a tomar los desafíos y las tendencias para el e-commerce en el 2022. Nos vamos a hacer una inmersión rápida en el mundo del e-commerce de la mano de Tienda Nube. Para arrancar me quiero presentar brevemente. Voy a hacer un mini resumen que recién me acaban de presentar, pero nuevamente una vez más. Soy Camila Nassir, soy la Manager de Comunicación y Alianzas Estratégicas de Tienda Nube en Argentina. Y así como están viendo en pantalla, ven ahí hay algunas cosas que me definen. Soy una apasionada de las marcas, de la comunicación y realmente de todas aquellas personas que van detrás de los desafíos, que sueñan en grande y que creen fuertemente en lo que hacen. Por eso también estoy compartiendo esta Nucva Conf con ustedes, ¿no? Y gracias a la producción que está del otro lado también por haberme invitado. Ahora sí, para arrancar, antes de empezar, quiero preguntarles a ustedes qué tanto conocen de Tienda Nube. Y para los que no conocen, quiero contarles que somos tecnología. Somos tecnología que transforma sueños en negocios reales. Que va detrás de todos estos negocios, acompañándolos, potenciándolos. Hoy somos más de 90.000 en toda Latinoamérica y que les permite a cada una de estas marcas vender a través de Internet. ¿Qué significa esto? Tener su propio sitio web con un carrito de compras que le permita vender 24-7 a todo el país e incluso también al exterior. Somos la plataforma número uno de Latinoamérica y trabajamos todos los días para convertir sueños en historias que trascienden. Ahora sí, sabiendo un poquito sobre Tienda Nube, ¿qué les traje para esta Nucva Conf del 2021? En el e-commerce vimos algo durante todo este año. Sin prisa, pero sin pausa, el e-commerce continuó creciendo en toda la región. Y para contarles y ponernos en situación de por qué traigo esta frase para arrancar, traje algunos números de la última fecha más importante del e-commerce. Recordemos que en lo que es la venta online tenemos dos grandes eventos súper importantes durante el año. Hot Sale, que siempre sucede durante el mes de mayo, y Cyber Monday durante el mes de noviembre. Traje algunos números que reflejan ese crecimiento durante este 2021. En Cyber Monday 2021 por Tienda Nube, la facturación estuvo encima de 1.790 millones de pesos facturados durante esos tres días de ventas durante Cyber Monday. Además, vimos que las transacciones crecieron exponencialmente y tuvimos más de 270.000 durante también estos tres días de Cyber. Y si hablamos de la cantidad de productos vendidos por minuto, en comparación al año anterior que había rondado entre los 140 a 150 productos por minuto, este Cyber Monday estuvo arriba de 185 productos vendidos por minuto. Imagínense, si estuviéramos ahora mismo durante Cyber Monday, la cantidad de productos vendidos que hubiesen sucedido en este momento desde que empecé esta charla con ustedes. Y si lo comparamos, obviamente, con lo que fue Cyber 2020, vemos que una vez más esa facturación, esos números crecieron por arriba de un 60% año a año. Ahora, escuchamos mucho durante este último tiempo sobre la nueva normalidad, ¿no? Me gustaría decirles que esa nueva normalidad ya no lo es. Es la normalidad de hoy en donde quiero traer a la mesa a ustedes que están del otro lado cuáles son los desafíos que están afrontando los negocios de hoy. Para emprendedores, para pymes, para grandes marcas también, hoy la omnicanalidad es lo que las define, ¿no? Y la omnicanalidad los invita a que estos negocios tengan que conectar con su cliente, tengan que generar lo que escuchamos como User Success Experience, ¿no? Tenemos que generar una experiencia de usuario y de compra realmente exitosa, de punta a punta. Y ahora vamos a ver algunos consejos, algunas recomendaciones de cómo hacer esto. Si asesoro a un negocio, si trabajo para un negocio o al mismo tiempo si tengo mi propia marca, ¿no? Esta charla es para estas personas que están escuchando esta tarde con nosotros. Y por último, y no por eso menos importante, es conocer al cliente, ¿no? Hoy la omnicanalidad nos exige que conozcamos al cliente. Ahora, ¿qué llamamos omnicanalidad en el mundo de hoy? Llamamos a hacer convivir lo mejor de cada mundo. Lo mejor del mundo físico, del mundo tradicional, con lo mejor del mundo online. La venta de e-commerce tal y cual la conocemos y que les aseguro y además hasta invito que me cuenten si en algún momento durante estos últimos dos años compraron online en alguna tienda. Ahora, esa omnicanalidad nos invita a que en el centro de nuestras estrategias como negocio y también como gestores de una marca esté en el cliente, ¿no? La experiencia, la estrategia, primero con el cliente en el centro. Ahora, ¿por qué debemos poner al cliente en el centro, no? Y vamos a ver algunos puntos que son relevantes. El primero es porque los consumidores de hoy son cada vez más exigentes. Porque también poder poner la estrategia de nuestro cliente en el centro hace que tengamos mayor capacidad de poder fidelizarlos y de hacer lo que todos queremos que suceda si tenemos una marca o trabajamos para una marca. Que es que nos elijan, que nos recomienden y que después nos vuelvan a elegir. Y por último, es que el e-commerce hoy es el campo de juego donde están todos. Donde están pequeños emprendedores, pymes, medianas empresas y por qué no también las grandes marcas, ¿no? Entonces, en ese campo de juego donde hoy están todos, todas las verticales de negocio, lo que nos podamos imaginar hoy se puede vender por e-commerce, debemos poner al cliente en el centro para poder destacarnos y fidelizarnos. Ahora, ¿qué necesitamos para ir un paso más allá en el e-commerce? Debemos vender y además conectar con nuestra audiencia. Porque si recuerdan lo que les contaba recién, el usuario de hoy necesita un poco más, ya es exigente. Entonces, tenemos que conectarnos con ese cliente. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cómo hacemos para conectarnos y hacer que el cliente realmente sienta que pensamos algo para ellos? Podemos utilizar diferentes herramientas. La primera, y están viendo en pantalla también algunos ejemplos muy claros de cómo esto sucede, son las redes sociales. Las redes sociales crean vínculos, buscan conectar con esa audiencia. Podemos generarlo casi en simultáneo, ¿no? Traspasar esa pantalla a través de los vivos, a través del contenido que creamos, a través de la escucha de la necesidad de ese cliente, reflejándole en esa red social. En pantalla, como les decía, ven ejemplos de marcas reales que generan este contenido muy cercano y que también buscan empatizar con cada una de sus audiencias. También podemos tener en cuenta que las últimas tendencias impulsan nuestro engagement, ¿no? ¿Qué significa eso? Impulsan nuestra conexión y nuestras métricas en cada uno de los canales. Entonces, si estoy atento o atenta a escuchar, a entender y a leer cuáles son las últimas tendencias del momento, hacia el final de esta presentación quédense, porque vamos a ver cuáles son las que se vienen para el 2022, van a hacer que esa conexión con la audiencia crezca cada vez más. Y por último, necesitamos humanizar cada vez más las marcas. Y esto es, tenemos que entender que el usuario que está del otro lado quiere conectar con nosotros, quiere escuchar, animémonos a ir un paso más allá, a mostrarnos como dueños o dueñas de una marca, como gestores de ese negocio, a mostrar el detrás de escena, ¿no? A mostrar todo lo que hay detrás de la gestión de una marca, porque el usuario, cuando elige ese producto, va a elegir también lo que ustedes le contaron detrás de esa historia. Ahora, ¿por qué tenemos que apuntar a la excelencia, no? Están viendo en pantalla la excelencia en la experiencia de compra. Y hay algunos ítems claros que definen cada uno de estos puntos. El primero, me voy a centrar acá unos minutos en hablar sobre lo que es el Customer Journey, ¿no? ¿Qué significa esto? Es el camino que hace el usuario desde que llega a mi marca, la conoce, investiga un poco más, o encontró un producto que le gustó y empieza el proceso de compra, ¿no? Ese camino, ese Customer Journey que escuchamos en el mundo de la venta y del e-commerce, debe ser lo más ágil e intuitivo posible. Tenemos que hacer que esa experiencia sea casi sin fricciones. Que no nos olvidemos de nada, que no dejemos nada librado al azar para que ese usuario se sienta contenido, que pueda encontrar todo lo que necesita para no tener dudas de llegar al checkout de su tienda. Ahora, la confianza y la seguridad en todo ese proceso es clave, ¿no? Y ustedes lo deben saber más que nadie. Tenemos que sentirnos que todo el proceso realmente nos brinda la seguridad y la confianza para poder concretar la compra. Y una atención al cliente, sin dudas personalizada, ¿no? Como veníamos hablando, que fideliza, que termina envolviendo y que termina conectando con esa audiencia, ¿no? Entonces, cuanto más cercana, cuanto más personalizada es esa experiencia, hace que también eleve nuestra tasa de conversión. Este es otro concepto que escuchamos mucho en el mundo del e-commerce. ¿Y qué es la tasa de conversión? Esa tasa que nos define qué tan exitoso puede llegar a ser nuestro negocio en materia de ventas, ¿no? De la cantidad de visitas que llegan a mi sitio, cuántas de ellas efectivamente terminan convirtiendo en una venta efectiva de mi negocio. Y por último, los medios de pago y de envío, ¿no? Esto hace, como están viendo en pantalla, que si son diversos, y por diversos, me voy a tener un segundo, no quiere decir que sean múltiples medios de envío y de pago, sino que al menos le den más de una alternativa a esa persona de que pueda elegir, ¿no? Yo puedo llegar a una tienda y puedo darme la opción de elegir si quiero pagar con tarjeta de crédito, en cuotas, con débito, con transferencia bancaria, o incluso si quiero pasarlo a retirar o recibir el producto en mi casa, ¿no? Todas esas alternativas hacen, de nuevo, que esa experiencia de usuario sea cada vez más ágil, más intuitiva, que apunte a la excelencia y orientada 100% a la compra. Ahora, habiendo visto todo esto, cuando hablamos de potenciar una experiencia de compra, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo hacemos para potenciarla? ¿Tengo una marca? Quiero hacerlo. ¿Asesoro una marca? Quiero hacerlo. ¿O simplemente quiero conocer más sobre emprender? Acá vamos a ver algunos consejos de cómo potenciarla. La primera es contar con un ecosistema de soluciones que sea clave para la necesidad de cada negocio. Y con esto, quiero contarles que cada negocio es único. Realmente, cada historia detrás de una marca es única. Y tenemos que buscar con ese ecosistema satisfacer las necesidades de cada uno de esos negocios. Entonces, hoy en Tienda Nube contamos con un ecosistema muy grande de distintas aplicaciones en las cuales nos encontramos con marketing y comunicación, envíos, pagos, logística, gestión del diseño, gestión del stock, la facturación automática, distintos canales de venta, ¿no? Todo ese ecosistema que hoy rodea a una plataforma de e-commerce como es Tienda Nube hace que esa experiencia de compra se vuelva más exitosa, ¿no? Y también esa experiencia de compra exitosa se traslada a la gestión del negocio. Una gestión que cada vez es más ágil, que cada vez le permite a quien está detrás de la marca enfocarse en la estrategia y no tanto en la operatoria del día a día, ¿no? Hay cosas que pueden automatizarse y que vuelen también nuestros negocios cada vez más eficientes. Y ahora nos vamos a meter en lo que son las tendencias del e-commerce en el 2022, ¿no? ¿A quién de los que está escuchando esta charla de la Nucva Conf no le interesa saber cuáles son las tendencias, lo nuevo, lo que se viene y lo que va a marcar al e-commerce en el próximo año que ya comienza? Algunas de ellas las vamos a ver acá, en estos últimos minutos que tenemos de presentación. La sustentabilidad y el triple impacto son dos conceptos que vienen pisando muy fuerte en la industria en los últimos años, pero siguen siendo las tendencias que van a marcar el 2022. ¿Y por qué? Porque si ya viene pisando fuerte, en el 2022 vemos que se van a trasladar a cada vez más verticales de mercado, a cada vez más segmentos que hoy no están abarcando. Y cuando hablo de sustentabilidad y de triple impacto, hablo de punta a punta en toda la etapa del proceso. Desde la producción, desde el packaging, desde la eficiencia también en el cual abordamos un negocio, ¿no? Entonces sustentabilidad y triple impacto será una de las tendencias que ya viene pisando fuerte en los últimos años y será protagonista en el próximo 2022 para el mundo del e-commerce. La segunda es la realidad mixta. No sé si ya escucharon hablar de este concepto, pero la realidad mixta va a buscar converger en un mismo lugar lo mejor también de dos mundos. Lo mejor del físico y lo mejor del digital, del virtual, priorizando la experiencia del usuario. Nos vamos a hacer una inmersión en el mundo real pudiendo ver intervención de inteligencia artificial y esto se va a trasladar al e-commerce. Voy a llegar a una tienda omnicanal, voy a estar comprando en una tienda online como puede ser tienda nube y voy a ver esto ahí en el producto, la realidad mixta. Voy a poder sentir que lo estoy sintiendo como si fuera en el mundo real, físico, pero en realidad estoy viviendo una experiencia virtual y digital. Luego vamos a empezar y volver un poco a lo que vivíamos hace unos años atrás, a poder comprar a través de lo que llamamos Shoppable TV. ¿Qué significa esto? Vamos a estar tal vez viendo una serie, viendo un programa de televisión, un contenido audiovisual de nuestro mundo físico y real y vamos a tener la posibilidad de que en cuestión de clics acceder a ese producto que estoy viendo en pantalla y que tiene un protagonista que quiero parecerme, que quiero tener lo que esa persona está mostrando ahí. Esto va a ser en cuestión de clics. Imagínense la practicidad, la velocidad y el impulso que le va a dar a la venta este tipo de herramientas, como vamos a ver, pisando muy fuerte en el e-commerce durante el 2022. Y por último, lo que escuchamos y lo que es noticia y tendencia en el último tiempo, las criptomonedas. Van a consolidarse como método de pago cada vez más en el e-commerce. Hoy ya las vemos en nuestra vida real. Ya escuchamos que algunos grandes celebrities y referentes del mundo actual empiezan a cobrar sus sueldos en criptomonedas, empiezan a hacer negociaciones en este tipo de medio de pago. Hoy podemos acceder a comprar algún producto o incluso consumir gastronomía con pago en este tipo de nueva moneda innovadora y esto se va a trasladar también al e-commerce. Grandes referentes del mundo del e-commerce lo van a incorporar durante el próximo año para entender y poder tomar insights de cómo lo recibe la audiencia. Ahora sí, para cerrar esta presentación de la Nucva Conf 2021, quiero darles un mensaje. Quiero contarles a todos los que están ahí detrás de esta pantalla, escuchándonos en esta tarde e invitarlos a que se desafíen, que vayan un paso más allá y que puedan mostrarle al mundo lo que son capaces de hacer. Así como hoy lo hacemos desde el equipo de Tienda Nube, los invito a encontrar esa pasión, ese desafío, eso es lo que quieran trabajar durante el próximo año y anímense a ir por ello. Les agradezco a todos por haber escuchado esta charla con mucha emoción. Espero volverlos a encontrar en una nueva edición de la Nucva Conf. En pantalla están viendo un código QR. Si lo escanean, esto los va a llevar a nuestro Instagram, arroba tiendanube. Y esto no es para que nos sigan, sino que ahí realmente encuentran mucho contenido, inspiración, historias reales de negocios, de emprendedores, de personas como ustedes que hoy son capaces de mostrarle al mundo lo que hacen. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Gracias.